Las soluciones de Alejandro Llamatey. Todos los trabajadores que laboran en empresas o individualmente podrán tener acceso a la cobertura médica del Seguro Social. Desarrollaremos un plan para que juntos, trabajadores y gobiernos, lo hagamos posible. Tenga la seguridad total de que yo, como médico, garantizaré la salud de todos. Dios bendiga Guatemala. Alejandro Llamatey. Un presidente confiable. Gana.